Muy buenas familias, estamos aquí para mostraros cómo se hacen los plomos desde el paso 1 hasta que termina. Yo os lo voy hasta pintar porque a mí es que me encanta que me combinen con mi carrete, con mi caña, con mis pinchos. Entonces, acompañadme y os muestro. Por aquí tengo el camping gas ya encendido con plomo dentro. Podéis ir a cualquier chatarrería y comprar plomo por kilo. Y si me acompañáis os muestro qué más utilizo. Utilizo, por supuesto, el molde, que esta vez voy a utilizar de portugués de competición ya que me hace falta. La varilla de acero inoxidable, que previamente con los alicates de corte en cada punta hemos rizado. Esta parte, si la veis, la he cerrado totalmente porque esta es la que va dentro del molde. Y la parte abierta quedaría para afuera. ¿Por qué? Porque luego utilizaremos estos tornillos para engancharlos en la parte abierta para terminarlos para la caña. Termo retráctil, por supuesto, que yo utilizo el de MV Spool, que no hay otro como este, que podéis adquirir en www.mvspool.es. Ahí podéis comprar todo el termo retráctil que queráis. Utilizo los alicates y la lima porque, claro, luego cuando tú echas el plomo aquí fundido, esta parte también se rellena y se queda como un tipo de cuña de plomo que sobresale de lo que es el plomo en sí. Esto luego hay que cortarlo y limarlo para que luego quede todo uniforme y liso para su buen funcionamiento, para poderlo pintar en condiciones y que todo salga estupendamente. Entonces, yo por aquí lo que tengo es el plomo que se está fundiendo. Por aquí también, si me acompañáis, veis como tengo ya un recipiente lleno de agua con un tenedor viejísimo, que yo por cierto, el cazo que utilicéis, el tenedor, el recipiente, esto ya se tiene que quedar para esto, para hacer plomo, porque esto ya es inservible, es inutilizable. No me imagino a nadie poniendo una tacita de caldo del puchero a calentar ahí tampoco. Entonces, como estáis viendo, arriba del plomo le nace como una capita de mierda, o sea, mierda de la que suelta el mismo plomo, de óxido, de migajitas que tengan por fuera, de todo. Entonces esto ya cuando esté líquido, líquido, lo que hacemos es que esperamos que se ponga líquido del todo para poder quitarle esa mierda y esa mierda la echamos aquí, en el agua directamente. ¿Por qué? Porque esto tiene muchísima temperatura y esto no, esto es lo que atraviese, esto le hace un boquete, lo funde, lo quema, entonces necesitamos por eso el cachapito con agua. Bueno, pues esto ya está casi casi, acercaros por aquí con lo muestro, ¿veis? Se le queda esto como una capita, todo esto es suciedad, suciedad de los plomos en sí que trae. Entonces esto lo cogemos y lo echamos ahí al recipiente con agua y así hasta dejar completamente limpio todo lo que es el plomo que vamos a utilizar para hacer plomo. Tiene que quedar completamente limpio. ¿Veis? Se le forma aquí como una capita mucho más brillante que nos dice que el plomo ya está casi casi limpio una vez que quitemos todos estos restos. Bueno, ya tengo el plomo limpio, fundido y os voy a decir ahora qué paso es el que tenemos que seguir. Y seguimos con esto. Cogemos el molde, tenemos aquí el molde abierto, cogemos la varilla por la parte que está cerrada, la abierta la dejamos para arriba y la cerrada para dentro. Ponemos aquí, yo lo pongo lo máximo pegado posible dentro y ahora cerramos. Cerramos y ponemos aquí así de pie. Ahora nos vamos por el cazo que ya tenemos aquí con el plomo líquido. Y vertemos, intentamos enceptar. A mí a veces se me riega fuera, a otra cae bien dentro. Esto es como todo, la primera vez. Ahí. Ya hemos llegado arriba. Aquí lo dejamos. Nada, esperamos unos segunditos a que enfríe un poquito porque estamos expuestos a chicharrarnos en la mano. De hecho, esto tú lo tocas y está muy, muy caliente todavía. Y aquí arriba me ayudo con el tenedor para poder abrirlo. Y como ya veis, tengo aquí el molde abierto con el plomito dentro. Esperaremos unos segunditos a ver si enfrío porque esto es mortal. Uf, como quema. Y una vez que está ya un poquillo más frío, intentamos sacarlo por aquí. Y como veis, aquí tengo mi plomito en bruto. Esto todavía es en bruto. Y para ahora utilizaremos los alicates y la lima. Cogemos el alicate de corte. Lo primero, el alicate de corte. Y cogemos nuestro plomo, que aún quema bastante, por cierto. Y cortamos. Como veis, hemos cortado el piquito que le sobra. Por aquí le sobra otro piquito que también cortaremos. Y una vez que tenemos cortado los piquitos que nos sobran, cogemos nuestro plomo y nuestra lima de metales, fina de metales, ¿eh? Tiene que ser. Y limamos. Limamos, limamos. ¿Veis? Esta parte ya está mucho más lisa. Quedaría ya perfeccionar este bultito. Esto ya nos raspa. Y nos venimos a este lado. Igualmente también tenemos un piquito que también limaremos. Es muy fácil, ¿eh? La primera vez nos hacemos un mundo, porque es así. Yo la primera vez para mí esto fue, vamos, digo, esto, esto no interesa. Esto interesa más comprarte la tienda de plomos que hacerlo. Pero ya una vez que le coges el gusto es súper fácil. Súper económico. Y lo mejor de todo es los colores que podemos meterle a nuestro plomo para que pegue con nuestras bobinas de MV Pool, que la tenéis de todos los colores. Si vuestra caña es lila, le queréis meter una bobina rosa, ellos la tienen. Si queréis que vuestra caña es negra, que queréis una bobina dorada, la tienen. Del color que queráis, pintamos nuestros plomitos a fuego y vamos a partirlo en la playa. Así que ya una vez que tenemos esto limado, así bien limado, bueno, ya tenemos nuestro plomo terminado, semi terminado, porque claro, todavía nos queda pintarlo, ponerle el tornillo, el termorretractil, tampoco es para tanto. Cogemos el plomo con nuestro alicate. Lo dejamos aquí dentro. Lo cogemos bien, porque esto hay que tenerlo un ratito. Entonces, quitamos el cazo de plomo de encima del camping gas y lo volvemos a encender. ¿Para qué? Para atemperar nuestro plomo. Recordad que no podemos ponerlo tan cerca tampoco porque se puede terminar fundiendo. La cosa es darle calor. Vamos dando calor. Para esto hay mil formas de hacer los plomos. Hay gente que incluso se compra a horno, los ponen en el horno colgado a una temperatura exacta, que miles de formas, ya os digo. Yo os estoy explicando la forma más básica de materiales que podemos tener a mano y que podemos encontrar muy fácilmente. Esto ya les digo. Es paciencia, tiempo, que ahora nos viene un tiempo estupendo de invierno en el que nos da tiempo todo este tipo de cosas. Porque claro, días de lluvia, días de que la mar tenga más corriente, de más ola, una marea más grande que no nos permite pescar, algas, no sé, mil costas. Pues esos días podemos rellenarlos así, de esta manera. Súper entretenido. Chimenea, camping gas y plomo. No necesitamos más. Y cuando ya consideremos que tenemos bastante, porque veis, como veis, el plomo como que cambia hasta de calor. Cuando ya se atempera, pierde un poco de brillo incluso. Entonces, si me acompañáis, tengo aquí dos copitas, una más llena y una más vacía. Meto el plomo en la más vacía, apoyo y voy echándole encima. Lo tenemos ya cubierto de pintura. Dejamos unos segundos y sacamos nuestro plomo. Y ya como veis, a ver, se os va a caer pintura, se os va a regar. Esto no pasa nada, esto es así. Hay que ponerse en un sitio, en el patio, en un garaje, en el campo, porque esto mancha mucho. También os lo advierto, ¿eh? Entonces ya como veis, ha cogido color. Esto lo podemos repetir, no sé, que queremos darle 15 capas. Pues 15 capas. A ver, esto ya es a gusto del consumidor. Contra menos capas, menos peso, porque contra más capas le pongamos también va a pesar más nuestro plomo. Y yo ahora lo que voy a hacer es, con el plomo así, lo voy a dejar en una capa porque yo solamente os quiero mostrar cómo se hace. Esto ya lo repetís las veces, como ya os he dicho, las veces que queráis. Las capas que queráis para más intenso, menos intenso el color. Entonces ahora cogemos nuestro plomo y lo acercamos otra vez al camping gas encendido. Nos venimos al camping gas ya encendido y le damos otra vez calor con la pintura puesta. ¿Por qué? Porque queremos que la pintura se nos pegue bien al plomo. No hay otra manera. Tiene que ser otra vez con calor. ¿Qué pasa? Que yo tampoco le doy demasiada calor. ¿Por qué? Porque contra más calor, más lisa se queda la pintura en el plomo. Entonces a mí me gusta que quede con textura rugosita. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a que el plomo cuando está pescando agarre un poquito más. Si tenemos la pintura totalmente lisa, no agarra. Si tenemos rugosidad, sí que agarra. Entonces nos ayuda a que el plomo nos agarre bastante mejor. Y como ya está, como a mí me gusta, con sus gránulos y demás, lo que hacemos es agua fría. ¿Esto para qué? Esto es para que la pintura se pegue mejor a la hora de cambiar la alta temperatura por el agua fría. Hace que se pegue mucho mejor. Este agua que ya, por supuesto, hemos cambiado de la suciedad de antes del plomo. Porque claro, si lo hacemos en el agua que tenemos antes, con la suciedad de haberle quitado el plomo, lo único que puede hacer es pegarse a nuestro plomo, la suciedad. Y no queremos eso. Cambiamos ese agua y esta agua la tenemos aquí preparada para en cuanto terminemos de darle calor, meter el plomo. Y por aquí tenemos el resultado, que es como a mí me gusta. Bastante rugosito. Este plomo agarra y además estéticamente no me podéis decir que no es tan chulo y que no va a combinar con mis bobinas de MV Spool. Eso es lo más. Ahora os voy a enseñar qué es lo que hay que hacer a continuación. Bueno, a continuación tenemos que coger el tornillo, que ya también tenemos aquí preparado. Y lo metemos en la parte de arriba, la parte que dejamos abierta, para poderlo meter. Metemos el tornillo y cuando lo tengamos dentro, con nuestro alicate, apretamos para adentro, apretamos. ¿Y esto para qué? Pues para cerrar este medio círculo que habíamos dejado abierto, para poderlo colgar en la caña y pescar. Pero todavía nos queda un paso más. Todavía nos queda un paso más. Y ahora cogemos, ya es el último paso que nos queda. Nuestro termorretractil de MV Spool, que podéis conseguir en www.mvspool.es Y sacamos un tubito y lo metemos. Lo metemos por el tornillo, la varilla abajo. Todo esto se mete para adentro. Y cuando lo tengamos así, calculamos por dónde quedaría el tornillo, que sería hasta aquí. Y con la ayuda de una tijera, cortamos a medida. Yo ya tengo por aquí preparado el tubito mío a medida. Que lo meto. ¿Veis? Queda el tornillo por fuera para poderlo enganchar en la caña. Y con la ayuda de un mechero voy dando calor. Esto es muy fácil. Esto quizás sea la parte más fácil. Damos calor y apretamos. ¿Veis que va cogiendo la forma? Aquí es que el aire tampoco me permite mucho... Por aquí lo vemos mejor. Le damos calor y con la ayuda de la mano ajustamos. Y ya tendríamos terminado lo que es nuestro plomo listo para pescar. Y a juego con nuestra bobina de MV Spool. Os espero en el siguiente vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.